Viernes 16 de diciembre. En el Evangelio de hoy recibimos el anuncio que Dios se nos acerca definitivamente en el Mesías. Es Jesús revelándose al decir, yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar dan testimonio de mí. Juan el Bautista ha dado testimonio de la verdad y ha señalado con su dedo al que viene a salvar a la humanidad, Jesús de Nazaret. San Juan Bautista no tiene el poder de salvarnos, pero sí de reconocer y anunciar a nuestro Redentor. No es la luz, pero sí la lámpara que ardía y brillaba. No es la palabra salvadora, pero sí la voz que la proclama en el desierto. De este Evangelio contemplamos dos formas de testimonio. Uno es el exterior, como la vida de Juan el Bautista o como sus palabras. Es el testimonio de Aquel que nos deja sentir la presencia del Señor o que de tal manera vive con Él y habla de Él que nos convence, nos mueve. El otro tipo de testimonio es interior y corresponde a lo que Cristo va haciendo en nosotros. Uno no puede contar quién es Cristo si no se ha encontrado con Él, si no ha sentido admiración por su persona, si no se ha fascinado con sus palabras y sobre todo si no se ha sentido avasallado por el fuego de su amor. Hoy aprendamos de San Juan Bautista a dar testimonio. Por supuesto, no es fácil. La renuncia, el sacrificio, el compromiso, la verdad no están de moda actualmente. ¿Cuántos hombres hoy pudiéramos ser movidos solo por intereses pasajeros? Podemos aprovechar este tiempo como una oportunidad para hacer limpieza de nuestro corazón y dejar que Jesús habite en él. Seamos testigos, haciendo un repaso de cómo Dios ha actuado y actúa en mi vida, de cómo su amor y misericordia que contemplo en mi historia se convierten en la esperanza que me inunda, transformando mi existencia y empujándome a compartir la alegría de pertenecerle. Alegrémonos en el encuentro con la luz que arde y cuyo brillo extingue la oscuridad. Gracias. Gracias.